A cinco años de haber lanzado su último material discográfico, la banda regiomontana Kinky regresa con Nada Vale Más Que Tú, su más reciente álbum. Como que fue una, creo que fue un momento muy importante para nosotros porque teníamos años de no lanzar nada como inédito, digo, aparte del unplugged y eso fue importante y eso marcó mucho la pauta también para lo que fue el disco. Más que depender de grandes herramientas o grandes presupuestos, fue depender de lo que nos gustaba realmente usar en nuestros estudios, en nuestro caso, ahí donde trabajamos en Los Ángeles y creo que eso es lo importante, que lo mantuvimos muy dentro de nuestra propia idea de lo que queríamos hacer. Y regresar ahorita en este nuevo disco como a eso, al sonido de Kinky, de baile, de beats, de fiesta, pues es mucho lo que contempla este disco ahora, todo el humor también, la divertido, todo de cierta manera lo volvimos a atraer a este nuevo disco. Con un total de diez canciones, Kinky regresa a su esencia con este disco, el cual contiene diversas colaboraciones con un toque más multicultural. Muy padres las colaboraciones en este disco de todo tipo, como dices, está Pepe Aguilar, que es como un género que no tiene nada que ver con nosotros, está Adrián de los Babasónicos, que él también es un gran amigo y que por fin tuvimos la oportunidad de colaborar en una canción que se llama Pastillas, está Mariel Mariel, una chica chilena que canta como urbano y que también quedó muy bien en una canción que tenía un toque así, que es una canción que tiene un toque urbano. Está Jarina de Marco, una chica de la República Dominicana, también con mucho sabor, mucha identidad, mucha presencia, mucha fuerza en su voz y su estilo y felices de también de que participara en una canción que se llama Que Calor, entonces que es un poquito más tropical, más divertida y su voz queda muy bien con la canción. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.